El sábado 6 de agosto fue el sexto día de celebración en San Cayetano Istepeque y esta vez el comité de festejos tuvo a su cargo el desarrollo de las fiestas en este día. Hola, hola y buenas tardes, invitamos a todos los niños que están allá afuera en los columpios que se vengan para adentro por aquí a este lado, ya que ya vine acabo de arrimparse en avión he dejado conmigo esa cata y a por la oficina de obvio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bailando, bailando, bailando. Oye, qué lindo, está bien que se ha botizado. Ahí está, ahí está, ahí está. Un poquito para abajo, para abajo, agachado, 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 un poquito, un poquito para abajo, un poquito para abajo, un poquito para abajo. ¿Cómo dice que se llama? Sin Sarai. Sin Sarai, ok. Le voy a ayudar a todas las familias hasta sus amistades aquí que están presentes, ¿verdad? ¿Por qué viene usted con su mamá o con su papá? ¿Por qué voy? ¡Ay, lindo, pónganlo la miente! No puede. A la one, two, three, four. ¡Arriba, arriba! ¡Vállalo, volumen, volumen! ¡Vállame la mano mío! ¡Vállame, vállame! ¡Vállame! ¡Vállame la nuca! ¡Vállame una contra lloven! Gr CRA GALISTEN ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estamos disfrutando el día 6, cuéntenos cómo está la cosa. Está bueno, como me lo pidieron del propio día de la fiesta, aquí ya lo estamos tomando para empiárselo. Y saluda a todos mis hijos allá. Esperando que sea cierto que el otro año vas a estar aquí con nosotros en la fiesta. Hay que disfrutar el video, ahí te lo mandamos. Doña Maura, mande sus saludos a sus familiares en Estados Unidos. Les mandamos muchos saludos y cariños a Albertina Alfaro Villanueva. ¿Cómo es tú? Les mando a decir que está lo mejor y que primero Dios pues van a pasar las fiestas en paz. Y que los saludo mucho, con mucho cariño para ella y para su familia. Especialmente para ella. Tan linda, tan preciosa. Les deseamos que nos estén viendo para que se den cuenta de las fiestas que han estado buenas. Sí, han estado buenas. Ya por la tarde se preparaba la alegórica carroza que desde la entrevista salía con rumbo hacia la plaza central de San Cayetano. Sobre la vía pública, la carroza derrochó colorido y belleza con sus lindas candidatas. Con todas las dificultades del tiempo nos vamos encabezando para celebrar como el cumbre y contar un amor a nuestro exenso patrón de San Cayetano. Hoy en la noche, gran parrandombo nacional. Nuestro exenso patrón de San Cayetano. Así es que amigos, aquí vamos. Vamos invitándote. Amigos del barrio Encepeque, te vamos invitando para que te unas a la celebración de nuestras fiestas patronales en honor a San Cayetano. Aquí vamos amigos. Ok, saluditos para todos los amigos que están en Estados Unidos en toda una fiesta de San Cayetano y Tepeque. Con mucho orgullo. Y ya vienen las de la entrevista. Ya vienen las de la entrevista. De 24 en adelante, el 29. Ahí estamos. Así es que amigos, este elegante desfile va adornado por la madureña, por la turbulencia. Ahí en la parte central, amigos. La gente que estamos invitando, de señoritas que adornan esta bella carrosa. Bien, qué bien está. Vamos, vamos al barrio San Cayetano. Porque allá, acá está. Amigos, sabemos que el barrio es parte de nuestra comunidad. Y sabemos que muchos amigos han venido. Para San Cayetano, porque allá está la alegría de las fiestas patronales de nuestro pueblo. Los vecinos salían al encuentro del desfile que llevaba a las señoritas aspirantes a rellenar. Las calles de San Cayetano y Tepeque se lucieron con la alegórica carroza. Los vecinos salían al encuentro del desfile que llevaba a las señoritas aspirantes a reina del municipio. Estamos invitando, amigos, porque la bebida es para todos. Para que nos mostremos todos. Todos están invitados. Hoy en la noche, sabemos que el inverno nos toca acelerar. Pero la industria no nos extraña. Llorar usted no lleva. Llorar usted no lleva. Llorar usted no lleva, porque estamos en la noche, el día más nervioso. Y así está la fiesta. La carroza llegó frente a la alcaldía municipal, finalizando así su recorrido para dar paso a la solemne procesión del patrono del municipio San Cayetano. Procesión en la cual pues vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que bendiga a esta comunidad, sobre todos sus habitantes. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe hoy y todos los días de su vida. Vamos a dar inicio en este momento con esta solemne procesión. Y todos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche venimos acá todos en esta solemne procesión, Señor, para darte infinitamente gracias, Padre, por este año más que has permitido que se celebre en esta comunidad. Te pedimos, Señor, que estas fiestas, así como han comenzado, así cuando culminen, pues que culminen de la mejor manera. La carroza del patrono San Cayetano también recorrió las principales calles del municipio. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Posteriormente, todos los habitantes de San Cayetano Ixtepeque y visitantes esperaban la Alborada, que fue uno de los atractivos de las actividades de este día sábado 6 de agosto. Punto con estan trasunder a Colombia. led något de nuestra familia. Nestaña neighbor Stream, María, Madre ccar 보세요. Llevarca Procese y visitantes futuras абсолютно incluidas las clasas. Entonces, esto el adiós de los tres bailes пам lakes como система e inflaciones deенных Chas. El pesquilla de los paracho y Beer de Los Águers mundial합니다. Con este al Pُ polluo, las consuming cosas de tu Mayo. Más información necesaria, indicandoます email como España, inner cutores. Julio en patrullo de nuestros tipos de precisos生. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Salvador con la coronación de la nueva reina de San Cayetano Ixtepeque, para posteriormente dar paso al gran baile de este día sábado 6 de agosto. Tengo dos terceros aquí, a ver si me corrigan aquí por favor. Ok, sería entonces un empate, dos, en tercer lugar, Ana Corina Mojarás, en segundo lugar, Diana de Los Ángeles Roles. Y bueno, la ganadora entonces ya está por ahí, ¿verdad? ¿La ganadora está por ahí? Ok, entonces vamos a presentarles a la ganadora entonces, que ella es... Santi, Abigail Pérez, por favor, que suba. A ver... ¡Vamos! Santi, Abigail Pérez, nueva sombrada. ¡Velicidades! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Felicidades! A ver si le damos ese aplauso a Dios Y se acercan a la nueva venda De las fiestas palomales Muchas felicidades Hacen falta las palabras entonces Pero no sonar A ver Le doy gracias a la señora Y a A su consejo municipal Por haberme tomado en cuenta En este gran evento Gracias Gracias Bueno gracias Hoy si Vamos Próximo punto de febrero Allá hay A regresar por las fiestas A la pedalla abajo Puntos de febrero Allá tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!